Hola, soy yo, soy yo, soy yo Si escuchas a Dark, vas a ser muerto cada 5 minutos Vamos allá Dale boca, ya me cojo el trato el mariconazo Así nada más quedó ¿Tienes alguien que tiene una BR-11? Sí, 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 estoy en mi lado Si, amigo ¿No te llamas? 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 Sí, 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 sí ¿Será que hay alguien aquí que tiene una BR-11? Sí, tiene una BR-11 Queładaальная BR-11 Ya te, como está la carne aquí Ya te, como está la carne aquí Ya te, como está la carne aquí Me encontré un cuchillo es un cochillo era mío, era mío hola, hola, hola para que puche el tobre vamos allá oh, yo no tengo las bebidas I got you, buddy, I got you, I got you Ok, I just dropped my cashmere Go ahead and move it, Bart Go ahead and move it, Bart You're in the middle there, looking at the SMPI I got you, I got you, I got you I got you! . 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la un сделante! Hay una gran puerta o lo voy a poner ahí Hay una puerta!? Hay una puerta Le voy a poner un rallinador o lo voy a poner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!